Buenos días desde Estocolmo Estás viendo como el sol quiere salir detrás de esos edificios Son las 9 y media de la mañana casi Hace frío y está nevando Están empezando a caer copos Ha nevado un poquitito esta noche Es como nieve en polvo Está bastante despejado aunque hay algunas nubes Y mirad qué bonito Ahí está el sol empujando, empujando para salir Esas torres de ahí se llaman las torres norte Noratornen y está en tus plan Están empezando a caer copos No sé si se aprecian los copos en la cámara Pero alguno que otro cae Y esto es todo lo que puedo ver desde mi balcón Los pajarillos están muy activos por las mañanas aunque haga frío Los niños hoy no han venido porque yo creo que ya tienen vacaciones de Navidad Si no estaría este parque a tope de los niños de la guardería Mirad Ahí está el sol Brillando para nosotros Espero que te guste el vídeo Que disfrutes del amanecer en Estocolmo Y que tengas una semana fabulosa ¡Feliz Navidad!